Kina Automóvil Club Argentino, Pon Luz, teléfono 446-4109, Neuquén. Rock and Pop Neuquén, 90.3 Bueno, yo lo había anunciado, pero ya estaba acá Martín, justo había llegado y teníamos la nota ahí, esperándonos en línea, así que cortamos la tanda y nos metemos, Zipo, después del gracioso buenos días que ya te di, a ver, contame, ¿cómo estás saliendo? Bien, bien, bien. Ahí está, bárbaro. Sí, sí. Bueno, tinanos la... Qué lindo día, ¿eh? ¿Se vendrá de nuevo el verano? El verano, la primavera que nos estafaron y nos robaron. La primavera de Angelos, decís vos. ¿Cómo estás, Che? Bien, contento porque me acordé de Angelos, que será la vida de ese ilustre hombre. Che, Zipo, me habías dicho, me habías tirado cuando habías adelantado algo de la represión de ayer. Mirá, en las sindicales de la semana vamos a abordar, no solamente la continuidad de los conflictos, sino vamos a traer este conflicto que es uno de los más largos, inclusive, podemos decir, hasta de la historia de los trabajadores del Estado. ¿Por qué uno de los más largos? Porque es el sector más precarizado, es el sector más golpeado, es el sector siempre olvidado por parte del Estado, en el cual los trabajadores están en la situación, siempre nosotros hablamos que están las precarizaciones, las ultra precarizaciones prácticamente, que son los trabajadores... El subsuelo de las precarizaciones. Tal cual, que es los trabajadores que tienen que ver con un trabajo más bien social, más bien con los sectores más golpeados de la sociedad, y que no son entes recaudadores, como lo puede ser el EPM, el EPA. Entonces, en ese sentido, queríamos charlar esta semana, producto de que ayer una de las protestas que vienen llevando se dirigió hasta el Ministerio de Hacienda, y allá lo estaban esperando las fuerzas policiales, y fueron reprimidos los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Para eso vamos a hablar con Lorena Rivas, que es una de las delegadas del sector del Ministerio, para que nos cuente cómo viene el conflicto, cuál es el reclamo, y cómo se está llevando. Lorena, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Lorena, contanos cuál es el reclamo que están llevando adelante, y qué aconteció en el día de ayer. Y mira, nosotros somos del Ministerio de Desarrollo Social, un conjunto de trabajadores que estamos precarizados ya hace años, y lo que estamos reclamando y le estamos exigiendo al gobierno es, digamos, desde el pase a planta de 700 compañeros. Digamos, hemos estado con, estamos con medida de paro por tiempo indeterminado, estamos haciendo asambleas todos los días, y hemos realizado diferentes medidas en la perspectiva de lograr la respuesta, pero, digamos, esto hasta la fecha no ha sucedido, todo lo contrario, no nos convocan a ninguna mesa, y lo único que ha hecho el gobierno es mandarnos a la policía, como pasó ayer en Hacienda. ¿Puede ser que esto tenga que ver también, porque recién planteamos la cuestión de que no son ente recaudador, y que eso tiene en las jerarquías paritarias, más o menos, digo, si vos, si hace paro el EPER no tenés luz, si hace paro el EPER no tenés agua. Exacto. Pero, ¿ustedes qué tipo de trabajo hacen? Sí, eso incluye porque nosotros trabajamos aplicando la política social, lo que son, digamos, las leyes 2302 y la ley 2785, que es la reforma de la ley 2212, digamos, de violencia familiar, y nosotros trabajamos con la población, digamos, más vulnerada de la sociedad, con, digamos, con niños que sufren diferentes tipos de maltratos, con mujeres que son víctimas de violencia, y, digamos, con población que, básicamente tiene todos sus derechos vulnerados, entonces, eso, evidentemente, al Estado no le preocupa si nosotros paramos y dejamos de atender a esa población a nadie le interesa, y esto de que sea, digamos, como vos decías, que no sea un ente recaudador, evidentemente influye porque nos tienen hace varios años en estas condiciones, y hemos hecho, digamos, diferentes, hemos desarrollado diferentes conflictos sin respuesta total, sino por ahí han dado algunas respuestas parciales, de contrato administrativo, que son otra modalidad de precarización, porque no nos reconocen todos los derechos laborales, y son, digamos, se renuevan cada un año, entonces, sigue sintiendo la cuestión de la inestabilidad laboral para el conjunto de los trabajadores que estamos en esa condición. Lorena, dos preguntitas. Una, estas modalidades son bajo monotributo, ¿no? Vos tenés que pagar para trabajar, básicamente. No, esa modalidad nosotros, digamos, gracias a la lucha que hemos desarrollado, hemos logrado que se elimine, pero hay otra, digamos, la que el gobierno empezó a implementar es peor aún porque es la de acompañante domiciliario, acompañante pasante, que es una figura, que es un subsidio, digamos, esa partida, esa plata, el salario que le pagan a los compañeros, sale de partidas de programas sociales, y estos compañeros cobran como un subsidio más, como cobra, digamos, cualquier usuario que se le brinda algún aporte económico por algún programa, y bueno, estos compañeros están en la misma condición que la población que atendemos en esos términos. Así que está esa figura, que ahí hay 331 compañeros, digamos, que cumplen funciones de operadores, algunos profesionales, y después están otros tantos, que son 470 compañeros aproximadamente, que estamos con la modalidad del contrato administrativo, donde no se nos reconocen mucho de los derechos que tienen los compañeros que están en planta, que son los que, digamos, la condición en la que deberíamos estar todos, y sobre todo, digamos, lo más complicado de esto es la inestabilidad laboral que yo te decía anteriormente, de que se renueva cada año, e incluso hay compañeros que no le han renovado el contrato, como fue el caso de la compañera María Reiles, que también estuvimos desarrollando una lucha durante casi 6 meses para que la puedan reincorporar. Y dos preguntitas más, Lorena, una, ¿tienen convenio colectivo de trabajo? Y otra, ¿qué pasó en la paritaria de este año? ¿Hubo paritaria? Sí, no, nosotros no tenemos convenio colectivo todavía, se está discutiendo, desde el 2010 se renudaron las mesas paritarias y de esas, digamos, de esas fechas se está discutiendo aún, digamos, el convenio colectivo. Ahora, en este momento, con todo el tema del conflicto se han interrumpido las mesas, pero nosotros, digamos, es un sector que también, evidentemente, al gobierno no le interesa conveniar ni que, digamos, ni que se pueda, digamos, regularizar la situación de los trabajadores, ¿no? Bien. Vos sabés que en el día de ayer, cuando se desarrolló esta protesta, por la tarde nos enteramos que uno de estos compañeros y también delegado paritario, digamos, del sector de ustedes, fue apresado por la policía y golpeado por la policía. Ahora, vos nos podrías comentar, porque sé que en estos momentos ustedes están en asamblea. Sí, en este momento se va a desarrollar una... Yo tengo al compañero acá, al lado mío, si querés, te paso con él. Buenísimo, dale, dale. Muchísimas gracias, Lorenzo. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, ¿qué tal? Te saludamos de Rock and Pop. Contanos qué sucedió. Mi nombre es Daniel Rojas, soy delegado de ATE y además de estudiante universitario, estudiante de historia y me dirigí al policía en la esquina de la Luaria Avenida, baja un móvil, una traffic con tres de la web, uno con la escopeta levantada, planteándome que me acerque al móvil por antecedente, eso fue lo que me dijeron. Me increparon, me arrastraban hasta el móvil, atorciéndome el brazo, haciéndome palanca. Yo grité desaforadamente pidiendo auxilio, eso fue lo que hizo que me dieran compañeros de estudiantes y vecinos para frenar la acción al policial porque si no hasta ahora me la están dando porque después de la intervención y la discusión breve que se generó porque ellos planteando todo el tiempo a la autoridad, me empezaron a agitar por lo bajo que había sido por las medidas que habíamos tenido en la mañana en Hacienda, donde yo junto con mis compañeros estuvimos cantando y agitando por nuestros derechos y por el reclamo de nuestras mejoras de condiciones de trabajo. Así que eso fue lo que los policías estaban buscando una casa de brujas fue y ese es el accional policial de la policía de esta provincia que en lugar de respuesta a los trabajadores ofrece palos o gases y bala de goma como ayer a la mañana o como ayer a la tarde intentaron hacer conmigo. Claro, ya te tenían ubicado desde el mismo conflicto. Sí, desde el mismo conflicto. Somos un grupo, si bien somos muchos compañeros que estamos precarizados, un grupo de más o menos unos 100 compañeros que estamos sosteniendo las medidas de fuerza y bueno, es la misma policía que reprimió en la legislatura, es la que nos viene a reprimir ahora y además fue un compañero activista en el sector y en la universidad, ayer por eso hicimos a la tarde después de que pasó esto un corte en las calles de Loar, más de 300 estudiantes solidarizándose con la situación y bueno, planteando una movilización ahora que a las 10 vamos a movilizar a la fiscalía para hacer la denuncia. Bien, ¿cómo continúa Daniel esta semana las medidas de fuerza? Nosotros estamos en asamblea permanente y ahora en un rato tenemos asamblea para ver cómo seguimos el plan de luz. Ante el gobierno, ante nuestro reclamo, vamos a tener que seguir en la calle. Bien, Daniel, les agradecemos estos minutos que nos dieron, sabíamos que justamente iban a estar en asamblea debatiendo cómo seguir. Cualquier cosita ponemos la radio a su disposición y nos van comentando. Muchísimas gracias. Por la solidaridad y por abrir el micrófono porque a la tarde de la convocatoria vino solamente un solo medio a cubrir la situación y la medida que estábamos realizando. Daniel, nos reiterás entonces qué sucedió porque en los medios más corporativos no salió nada. Vos a la tarde, ¿en dónde te agarraron? En el del barrio avenida, yo me dirigí a la universidad y bajó desde un móvil que tenemos la identificación y todo para hacer la denuncia, un Fiat del estilo Traffic, que no es el modelo, pero de ese estilo, bajaron tres de la Huespo y adentro habían nueve más. Y bajaron la punta de escopeta levantada para increparme y arrastrarme y, bueno, tratar de amedrentar a un compañero activista y militante. Entonces, me golpearon el forcejeo para arrastrarme hasta la tráfica y de no ser por la solidaridad de los compañeros que estaban pasando y los vecinos, sería o víctima de gatillo fácil o sería, estaría haciendo, hoy lo estaría contando todo esto, lleno de moletones en el cuerpo porque las intenciones de ellos era tratar de amedrentar a los que estamos luchando. Y eso fue en plena vía pública a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde, en lo que te cuento, en Avenida El Eluar, o sea, nosotros somos responsables principalmente, esencialmente al gobierno provincial, porque esto no es el accionar de policías aislados, es la misma policía que reprime los barrios, que nos reprimió ayer a los trabajadores, que en un justo reclamo, y ZAPAC tiene que rendir cuentas ante esto por el accionar ante los trabajadores. Y hoy me tocó a mí, pero es la costumbre de tratar de amedrentar a los que estamos luchando. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos. Daniel Rojas y antes era Lorena. Lorena Rivas, ambos delegados paritarios del Ministerio de Desarrollo Social. Pablo, si querés, vamos al tema, vamos a la tanda y después volvemos con dos o tres cortitas sindicales que nos quedaron pendientes de los conflictos que se están desarrollando. Estás en Rock'n Pop, donde el rock vive Rock'n Pop Neuquén 90.3 Elegí la Universidad Nacional de Río Negro. Tiene más de 60 carreras, 700 docentes, 300 investigadores y está en 10 ciudades en toda la provincia. Además...